Tu guardenio para ti Con ella quiero decir Te quiero, te adoro Ay, mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Y el mío Dos guardenios para ti Que tendrán todo el calor Ay, de un beso De esos besos que te di Que jamás encontrarás En el calor de otro querer Ay, de un beso que te dijeron Ay, de un beso que te dijeron Dos guardenios para ti Con ella quiero decir Te quiero, te adoro Ay, mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, de un beso que te dijeron 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 De un beso que te dijeron Ay, de un beso que te dijeron Ay, de un beso que te dijeron Como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán Ay, ay, te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor Ay, se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Gracias.